Gracias. Bueno, es lo mismo. Vamos a ver. El cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y más relativos a la Ley de Entrega Recepcional de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 32, sección 1, de fecha 7 de agosto de 1998, en la que se establecen las bases generales mediante las cuales los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que le hayan sido asignados. Se hace constar en la presente que en la Ciudad de Mexicali, siguiendo las 11.28, 11.28, del 1 de noviembre de 2021, se reunieron en las oficinas del Instituto de Cultura de Baja California, ubicadas en Álvaro Oregón, 1209, Colonia Nueva, segunda sección, Código Postal 21.100, en Mexicali, Baja California, el ciudadano Armando García Orso y el ciudadano Josué Beltrán Cortés, quienes se identifican con los números decidenciales del lector, respectivamente documentos cuya copia simple se anexan al presente con motivo del término de gestión, y que el ciudadano Armando García Orso ha presentado en su carácter de coordinador y de la designación a que fue objeto el ciudadano Josué Beltrán Cortés como coordinador general de Patrimonio y Difusión Cultural por parte de la ciudadana Almadella de Jesús Álvaro Cerrallos, directora general del Instituto de Cultura de Baja California, para ocupar la titularidad del puesto a partir del 1 de noviembre de 2021, y se procede a llevar a cabo la entrega y recepción de los recursos asignados a esta unidad administrativa, bajo contesta de decir verdad, los comparecientes hacen las siguientes declaraciones. Primero, manifiesta el ciudadano Armando García Orso, ser originario de la ciudad de Guadalajara de Galisco, haber desempeñado el cargo de coordinador durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, tener su domicilio particular, designar como testigo de asistencia para los defectos de la presente, al ciudadano Rubén Enrique Carrillo Ruiz, quien se identifica con su especial director, brevemente mencionada, documento que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien porta manifestado en tener su domicilio, segundo, por su parte el ciudadano Josué Beltrán Cortés manifiesta ser originario de la ciudad de Tijuana, California, tener su domicilio particular, y designar como testigo de asistencia para los efectos de la presente, al ciudadano Ricardo González Rentería, quien se identifica con su credencial director, brevemente ya mencionada también, documento en el que se anexa copia simple a la presente, y cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta, manifestando tener su domicilio, tercero, que fungen como enlace y como representante para efectos de la presente, los ciudadanos Jesús Alberto Bayón Rebelín y Pilar Flores Ibarra, respectivamente. Cuarta, manifiesta el funcionario entrante y saliente estar de acuerdo en llevar a cabo el proceso de entrega y recepción en forma ordenada y transparente, de manera que se garantice la debida continuidad de las acciones a cargo del coordinador general de patrimonio y difusión cultural. Por su parte, el ciudadano Armando García Orso realiza entrega al ciudadano José Beltrán Cortés de un disco compacto que contiene información actualizada al 30 de septiembre de 2021, considerada conforme al sistema informático de entrega y recepción autorizado por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, y relativa a los siguientes anexos de coordinación general de patrimonio y difusión cultural que contienen, en primera instancia, el informe de gestión, segundo, los recursos materiales, tercero, los recursos financieros, cuarto, los estados financieros, quinto, los recursos humanos, sexto, situación programática presupuestal, séptimo, programa de inversión, octavo, marco normativo, y décimo, marco de actuación. Se hace constar que la documentación relativa a los anexos consignados en el presente acta está completa, en perfecto orden, y obra en los archivos de la dependencia o identidad. Quinto, el ciudadano Armando García Orso manifiesta haber proporcionado, si no omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente, asimismo declara que no fue obtido ningún otro aspecto importante relativo a su gestión. Los anexos que se mencionan se incluyen en el disco compacto antes mencionado, del cual se reproducen cuatro tantos que constituyen parte integrante de la presente, mismos que son debidamente signados por los que intervienen al cálcer para debida constancia y actos legales a que haya lugar. La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con posterioridad al ciudadano Armando García Orso. Sexto, el ciudadano José Beltrán Cortés recibe bajo las reservas de ley del ciudadano Armando García Orso todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos, para lo cual se estará a lo dispuesto en los artículos sexto y decimoctavo de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, y décimo del Manual para la Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Poder Ejecutivo de Baja California, el cual establece lo siguiente, el plazo de 45 días hábiles previstos en los artículos sexto y decimoctavo de la Ley del que se dispone el servidor público entrante para la verificación del contenido del acta. Dicho plazo correrá a partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del acta, debiendo el servidor público entrante notificar a la Secretaría de las posibles irregularidades detectadas. Cabe mencionar que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, el ciudadano José Beltrán Cortés tiene dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de su posición para presentar ante la Secretaría de la Necesidad y la Función Pública su declaración patrimonial. Así mismo se hace el conocimiento del ciudadano Armando García Orso, que tiene 60 días naturales siguientes, a la conclusión del cargo para presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Necesidad y la Función Pública. En otros hechos, hacemos constar que la información generada por el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 se encuentra disponible para su revisión o consulta en la Coordinación General de Patrimonio y Difusión Cultural de este ente público. Prega la lectura y no habiendo otro hecho que constar, se da por concluida la presente acta, siendo las 11.35 horas del 1 de noviembre de 2021, firmado por los cuatriplicados para debida constancia y efectos legales en todas sus fojas y anexos compactos de los que ella interviniera. Protesto de la Secretaría. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que tengo que salgar más las identificaciones. ¿Están firmados los discos? Ya, falta la razón de los receptores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.